Cansado de tantas humillaciones, fueron muchas las razones por las que dejé mi tierra Dice el bicho, tu tierra no es donde vayas, simplemente es donde tú haces que se llene tu cartera Y a mí enterripándome en el desierto, fueron más de tres intentos pa' poder cruzar la línea De verdad que esto sí se siente bien gacho cuando llegas al gabacho y no tienes a tu familia Ya te están mirando güeya Ya vamos a pija viene ya Ya te están mirando güeya La policial Salud compa A ver cuando nos echamos una por ahí a ver Te la aventó como un tipo de fantasma ¿no? Dice que te van a verguer cuando llegues Te van a verguer cuando llegues Son dos cosas las que yo traigo conmigo No sé si es muy amigo Ser sencillo y la humildad La visita está callada Abajando logré salir adelante El corte ya nació ayudante La construcción Pues mi sueño era joderme con los grandes Pero sin ser arrogante Era sana mi ambición Ahora digo mi medalla esta comida Todo gracias al de arriba Ahora yo soy el patrón Como dice el viejo dicho Solo la tapa de arriba Tanto tienes tanto vales Pero si te ves Ahora di Acuario Estoy un perro Que te la de Pero si te ves Exclusivo Recuerdo tiempos Aquellos Cuando vivían la pobreza Sufriendo por mi familia De acordarme la tristeza Que no tenia pa' frijoles Era un poco de cabeza Como quiera ya vamos a llegar Y gracias a Dios las puedo Ya puedo comprar frijoles Y comprame un carro nuevo Me sobran hasta Como que ya te vas manejando Y tu no puedes tomar Que bonito es el dinero Y esto es cierto Con Pachete las duras Y su distinguida familia Ahí hay un golpe de cantina mariatino Recuerdo tiempos aquellos Cuando vivían la pobreza Sufriendo por mi familia De acordarme la tristeza Que no tenia pa' frijoles Era un dolor de cabeza Ahora que tengo dinero Y gracias a Dios las puedo Ya puedo comprar frijoles Y comprame un carro nuevo Me sobran hasta las viejas Que bonito es el dinero Me la paso bien armado En la sierra donde yo Lo bueno que no llovió wey Con botasca muflajeado Y a lo que yo me... Banda roja wey A huevo lo nuevo Lo bueno que no saben que me gusta Por las buenas soy un dios Por las malas soy un diablo No me toquen a mi gente Porque se viene el desmadre Una cosa si yo les digo No me toquen a mi sangre Me conecto con la gente Le levanto por madera Entonces crees que tengan dejado cervezas o no? Creees que tengan dejado cervezas? Creees que tengan dejado cervezas? Ay arma la tracatera Ay 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 Oye! Y suena y suena Mi banda roja Ahora Raul saca las wey Vamos a pisear Ya No son los hermanos Valenzuela Y ahora Chigar Una avería wey Es lo que dice aquel wey Es lo que dice aquel wey A mi ya no hay que en frecuente